Oli mi amorcito, hay tistos de Roblox que son locochones, pero estos que estamos a punto de ver son locochones, pero nivel Dios Pero antes deja tu like y serás el más fachero facherito Alguien está llorando Ya veo por qué estaba llorando, cuando salió eso, tuvo que doler Sí, sí, mucho jiji, jajaja, pero la skin de ese pollo cuesta bien cara Hola, flores para mí Ay, gracias, espero no haber sido solo yo la que me puse nerviosa Es que cuando me dan flores me sonrojo Yo cuando mi mamá me cacha jugando Roblox a las 2 de la mañana Cierra los ojos Sigue durmiendo pequeña, que esto es un sueño Todo lo que ves es una ilusión óptica, así que sigue durmiendo Ay, al fin terminé el crucifijo ¿Qué más debo hacer? Eh, no, con los ojos no funciona Prueba con el desorden No, con el desorden tampoco ¿Para qué te hice crucifijo? No me ayudas en nada Se supone que el crucifijo te entierra los problemas Endorse, entierra a los monstruos En la vida real debería enterrar el desorden Hola, amigo Voy a utilizar la cruz contigo No, 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 es personal Sé que no me hiciste nada, pero Eh, quiero ver si funciona Eh, a ver ¿Funcionará? Ay, sí Lo siento, no fue personal Yo solo diré top 3 de mejores usos para el crucifijo Y estoy segura de que no se arrepiente de nada Buscando amiguitos en Roblox Hola No, no te vayas, espera Vamos a ver si me saluda Uy, ojalá me salude ¿Será que quieres ser mi amiga? ¿A dónde vas? No te vayas, espera No quieres ser mi amiga Se fue ¿Por qué? Es muy, muy difícil hacer amigos en Roblox Sobre todo los amigos emo Nunca te quieren saludar Es muy triste Yo lo único que quiero pertenecer es a su grupo ¡Aceptenme! Ya sé, fin, ahora tú eres la caracolita y yo el caracolote Sí, para mí también esto sonó muy turbio ¿Hola? ¿Cómo estás? Hola, baby, me dicen el mic ¿Qué? ¡Qué rico hueles, mami! Gracias Estás preciosa ¿Qué te parece si vamos a mi depa? ¿Y qué vamos a hacer en tu depa? Ah, ya sé, a comer frutilupis Es que adoro los frutilupis ¿Todo tranquila? No, la verdad no Podría estar mejor, sí Pero ahí le vamos en la lucha Te voy a presentar, en mi opinión Uno de los mejores juegos de hobbies y parkour Bueno, considerando que me gustan mucho los hobbies y los parkour Te escucho Siluete Es un juego estilo hobby Que se basa en pisar la sombra Y no tocar la luz del sol Básicamente lo que hago todos los días Es que nunca salgo de mi casa Nunca toco la luz del sol Es muy interesante Porque tiene una idea muy bien planteada Sin contar que los niveles son creativos Y te hace pensar ¿Qué tienes que hacer? Es un juego muy relax Jugar tranquilo Y no estresarse demasiado Uy, se ve y escucha muy relajante Aunque no creo que pueda jugarlo No creo que pueda esperar a que pase una sombra Para poder avanzar Sí, soy muy ansiosa Cure Cucaracha musculosa en el Brukaren Buah, qué asco una cucaracha de bilucha ¿Cómo es que me llamaste? De bilucha Ay no, qué descaro tocino ¿Acaso quieres pelear? ¡Suscríbete! Las peleas son malas Pero igual soy fuerte Ah, no hermano Esto no se queda así Yo también quiero ser más fuerte Póngame la música de acción Vamos, mi cucarachowski Tú puedes Saca músculo Un poquito de aguita Ahora sí, listas E hidratadas Continuemos con la musculación Sí, pelear es malo Si no eres una cucarachowski musculosa Ahora, si eres una cucarachowski musculosa Sal que el mundo es tu ring de boxeo Güey, según este juego Alguien se va a meter a mi casa Así que tengo que clausurar todas las puertas Así como este, güey Güey, tengo que tapar ventanas y puertas Porque se nos van a meter a la verde Se supone que tengo que sobrevivir mucho tiempo Como Five Nights at Freddy's Ay no, si este juego es como Five Nights at Freddy's Ahí sí me va a dar mucho miedo Así que... ¿Quién es? No mames Ah, como las películas de terror ¿Quién llama? Número equivocado Si me aparece algo en el espejo Le rompo la cara al monstruo ¿Qué? Ya son las tres Vamos avanzando Pero las luces, güey ¿Por qué no prenden? Amigos, soy inmune de estos juegos No me dan miedo Escúchame hacer ¡Ayuda! ¿Qué es esa sombra? No, amigo ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¡Sí lo ve! ¡No! Eso es como una sombra, güey Aquí está ¿Dónde estoy? Me bujé Me voy de aquí, adiós Ya son las cinco ¡Gané! En tu cara estúpida ¡Ah! ¡Sí ganaste! O bueno, creo que sí ganaste Pero con sustito de premio ¡Ale, Capi! Empezamos mal Hola ¿Puedo entrar? Ok Ok, supongo Que podría salir mal, ¿verdad? ¡Con el Capi! ¡Nunca se sabe! Capi, estás un poco grandecito Para entrar ahí ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Mi culpa tenía él! ¡No! ¡Ups! ¡Ups! Después de todo el desastre Solo dices un simple ¡Ups, Capibara! Ya, bueno, ok Está bien Tú puedes hacer lo que quieras, Capi ¿Qué? Es que es muy lindo Sobreviviendo en Natural Disaster Siendo Nicky Minaj ¡No! Querida, empezamos mal ¡Otra oportunidad! Porque aquí todos somos supervivientes Hasta demostrar lo contrario ¡Winness! ¡Ale! ¿Pero cuál fue el mal que ella dijo? ¡Ella solo quería sobrevivir! A la tercera es la vencida Esta vez sí vamos a sobrevivir Esta vez vamos a triunfar Esta vez no nos va a derrotar ¡El desastre! ¡No! 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 ¡Ah! El título debía decir No sobreviviendo a Natural Disaster Y así pasábamos menos vergüenza Juegos de Roblox que te recomiendo jugar Solo con amigos parte 60 Así que ya sabes Si tienes amigos O eres un asocial como yo Este video te interesa Robil Robil es una ciudad llena de roleplay Donde tendremos que cuidar a nuestro personaje por el sueño Por el hambre O por su higiene Básicamente lo que haces todos los días cuidándote a ti mismo para sobrevivir Iniciaremos con una casa y un carro que nos ayudará a adentrarnos a esta ciudad Literalmente podremos cocinar nuestra comida para poder después comerla Este juego ya se está pareciendo mucho a la vida real ¡Ya me estoy asustando! Y podremos utilizar la gran cantidad de trabajos que tiene el juego Como por ejemplo cajero Trabajar en una oficina Ser chef Ser taxista Banquero O policía Si te aburres de tu casa podrás eliminar la que tienes Y poder construir una nueva con las medidas que tú quieras Sin duda un juego bastante bueno para jugarlo con amigos Y ahora yo te pregunto ¿Qué te parece? ¡Oh chido la verdad! Adoro los juegos que tienen para construir casas Es que no puedo construir la mía en la vida real Y al menos tenerla en el juego me hace sentir bien ¡Sí! ¡La audición en América! ¡Gots Talent de Naranja! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Naranja ¿De dónde eres? Soy de Roblox Voy a ganar ¡Sí! ¡A ti! ¡Yo con la voz de la foto! ¡Voy a llorar! ¡Qué interpretación más bella! ¡Fue demasiado hermosa! ¡Oh my gosh! ¡Óral! ¡Qué voz tan preciosa! ¡Eish! ¡Hasta me hiciste estornudar! ¡Oh! ¡Qué hermosa lobita! ¡Mi lobo alfa! ¡Aú! Un lobo siempre cuida a su loba Miren ¡Qué dark! Y ella ¡Qué uu! Son la pareja imperfecta Tan desiguales Tan opuestos Pero tan enamorados ¡Tan locamente enamorados! ¡Pero ey! Lo de que el lobo siempre cuida a su loba ¡Aú! ¡Eso sí es verdad! Final de Doors La nueva La antigua Ok Si hay algunos cambios Nada muy exagerado Pero sí se ven algunas diferencias El tocino aquí está parado de frente Y aquí está parado de espalda En la antigua El tocino en la nueva está sentado Y en la antigua está parado Y ya De resto hasta ahora no hay nada diferente Ahí tiene que venir Ahí tiene que venir figura A ver si la animación de figura es diferente No tanto Es casi igual La animación de figura En donde tenían que lucirse Que fuera diferente Es en la animación de figura Pienso yo No sé Sí Está casi igual Ahí es lo mismo Prácticamente es lo mismo Ideas de outfits por menos de 100 Robux Me interesa Este tipo de video siempre pone outfits de 300 Robux para arriba 100 está baratito ¡Wow! ¡Qué linda! Bonito y sencillo ¡Ay! Este me encanta Este podría hacérmelo yo ¡Uy! Este está hermoso Es mi favorito Ok Este está sencillo Pero cute ¡Ay! Todos son de Van Proud ¡Uy! Adoro el estilo Hello Kitty Si fuera por mí Me vistiera toda de Hello Kitty ¡Ey amorcito! Espera, espera, espera ¡No te vayas todavía! En la pantalla te estaré dejando más videitos Ultra mega facherísimos Puedes darle click a cualquiera Todos están re buenos Gracias por ver mi amorcito Te amo ¡Bye! ¡Suscríbete!